¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que Karol G no inició marzo con el pie derecho. Y es que fue hace un par de días atrás cuando la colombiana vivió un gran susto a bordo de su avión privado, cuando tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles tras un problema técnico que provocó humo en la cabina del piloto. Pero pese al susto que se llevó, Carolina no dejó que esto impidiera su viaje a Guatemala para presentar su tour Mañana será bonito. Sin embargo, volvió a vivir un inconveniente, pues de un momento a otro las luces del escenario se apagaron, haciendo que el intérprete de Bichota reconociera que algo estaba pasando, pero no dejaría que esta mala vibra la tumbara. ¿Me escuchan? Nos fuimos allá atrás porque se murieron los generadores de energía de todo el escenario. No sé qué está pasando energéticamente. Nos fuimos allá atrás porque se murieron los generadores de la energía de todo el escenario. Pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar, dice Karol tratando de contener las lágrimas. Asegurándole a sus fans que daría lo mejor de ella. Y ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a tener, declara Karol con la voz entrecortada. Pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar. Y ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a tener. Mientras que todos sus fans comienzan a animarla, por lo que la cantante les destaca que podría seguir con el show con las reservas de energía. Sé que tenemos energía por lo menos para usar con la banda y tocar algunas canciones. Y así mientras va volviendo, pues vamos a venir a lo que vinimos. A cantar, a pasar la chimba, seguimos así mientras tanto. Y tocar algunas canciones. Y así mientras va volviendo, pues vamos a venir a lo que vinimos a cantar, a pasar la chimba. Comenta Karol para luego agradecerle a sus fans por las palabras tan lindas. Primero, gracias a todos por esos letreros tan lindos que traen, que me encantan. Tú tienes el tuyo al revés, dice entre risas Carolina. Gracias por todos esos letreros tan lindos que traen, que me encantan. Tú tienes el tuyo al revés. Para luego comenzar a interpretar Una noche en Medellín versión remix. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!